Yo pensaba que yo era invisible, porque yo miraba a la gente y me ignoraban, como si yo pensaba que no me miraban, pero sí, yo empecé a notar diferencias, cambio en mí durante ese tiempo, y luego ya regresé a mi casa, y otra vez me volví a ir, dos o tres veces lo hice, y luego ya comencé a hacer drogas a causa de un novio que me introdujo a hacer drogas, y comencé yo a hacer drogas con el muchacho, y ya no logré dejarlo porque me enteraban al muchacho, mi mamá hablaba mucho por mí, y me decía que yo tenía que dejar eso, que tenía que alimentarme, porque también no comía, no comía nada, y luego había perdido mucho peso, parecía yo un esqueleto. Y luego, yo no sé, porque tuve una vez un sueño donde me ponían una iguana, una lagartiza alrededor de mi cabeza, y esa iguana con tu lengua me la envía todo, mi cuello, la parte de mis oídos, y desde ese momento yo pienso que eso fue causada de mi problema porque no oigo bien, tengo problemas de oír, tengo problemas de agitar, me duele mucho mi quejada, todo esto siempre lo siento como que tengo un dolor aquí muy agudo, o a veces en la garganta. Y antes me la pasaba yo mucho con el doctor, tratando de investigar qué era mi problema, qué era lo que causaba todo eso, y lo único que me pasaba es que me daban medicina, y me seguían dando medicina, y medicina, y medicina, hasta que yo me cansé, y ya dejé de ir, pero mi problema sigue, sigue, y sigue, y me molesta, ya estoy cansada, porque mi trabajo me molesta, yo no estoy a gusto, me da dolor en la quicada, en donde están mis dientes, en la esquina, aquí donde está mi oído, de esta parte, me duele mucho, y mi problema me duele mucho, que yo a veces, yo le pido al Señor que me sane, y yo no estoy esperando que Él me sane, yo no estoy basando mi fe en que yo sea sana, ahí estoy basando mi fe en Dios, en que Él me sane, porque yo sé que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer a su tiempo, pero sí, sí yo creo que yo necesito una liberación. Y estaba mirando yo un, uno, es un, es una tele, un programa de tele, de África, de Lagos, Nigeria, se llama Zoan, es en inglés, es un pastor que se llama Chibi, y yo lo empecé a mirar, se llama Manuel Chibi, lo comencé a mirar, y empecé a mirar cómo ellos empezaron a hacer liberaciones, pero ellos se paraban, no sé cómo, con su mano, con su pura mano, sin tocar a la persona, no sé cómo ese poder, hacían que el espíritu de la persona saliera, pero hablaba la persona, pero no era la persona, era el espíritu de la persona que se ponía, se podía, se ponía a hablar, y a mí, yo decía, esto no, esto no está bien, yo pensaba que eso era algo demoniaco, pero, al último, yo, yo comencé a mirarlo más, y me empecé a dar cuenta que, que era real, que era algo real, que la gente que iba allí, decían que eran cristianos, pero, se metían demonios, espíritus, malos, dentro de ellos, y después de que él oraba por ellos, y los liberaba, las personas eran limpias, y para mí esto me llamó mucho la atención, porque, yo pienso que de ahí ellos comienzan a vivir otra vida, diferente, ¿sí me entienden? Así es. Y, yo, yo, de aquí en las iglesias, a ver dónde hacen liberaciones, pero no me he atrevido, porque, no sé cómo explicarle a alguien, o, o, pienso que no me van a creer, o, o, no sé, nada, 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 a veces me, me entro una soledad, que no sé dónde ir, pero lo, lo que yo hago, yo me pongo a dar, me pongo a dar, porque yo sé que él sí me escucha, yo sé que, que él va, va a trabajar conmigo, porque yo sí quiero hacer salva, yo sí quiero hacer salva, yo cambié, yo cambié, yo he cambiado, pastor, miren, yo no me pinto, yo me pintaba, yo, 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 yo me ponía unos pantalones de mi escuela bien apretado para enseñar mi cuerpo, para mostrar mi cuerpo, y, y yo he cambiado todo eso, porque yo quiero que Dios mire el sacrificio que yo estoy haciendo para cambiar, he cambiado muchas cosas, yo, bueno, yo le he pedido perdón al Señor por todas las cosas que he hecho, le he pedido perdón porque, porque le fui a mi esposo, yo le he hecho muchas cosas, y yo solamente le he pedido al Señor que me perdone, a veces pienso yo que si aún, si uno se arrepiente, pienso yo, que Dios no me va a aceptar por mis tatuajes, yo pienso que no me va a aceptar porque mi cuerpo ya está marcado, y, 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 y tengo dudas, pero yo me, yo me pongo a orar, me pongo a orar, y siempre que orar les digo que Dios me perdona a Él, le digo, perdóname, porque tú muriste por mí, en la cruz del Calvario, y tu sangre, por tu sangre, hemos sido perdonados, y yo le dije, si te has perdonado a otros, porque a mí no, perdóname a mí también, sáname también a mí. De hecho, Él, Él te ama, Él nos ama, y Él te, te ha escuchado y te ha perdonado. Hermana, ¿y cómo se ven ustedes de acá de nosotros? Yo me metí al internet, y quería buscar un lugar donde hicieran liberaciones, porque para mí ir a África, donde está la iglesia, donde hace liberaciones, se me hacía muy, muy lejos, y no caro. Yo estoy dispuesta para cualquier preso y contar de ser liberada, contar de ser salva, contar de que yo no me quede aquí cuando Cristo venga, porque yo no me quede aquí, yo le dije al Señor que no me quede aquí cuando Él venga, porque yo estoy arrepentida, y yo he tratado todo, me empecé a pedir a otra iglesia. Cristiano, me cambié de iglesia, porque la iglesia que yo iba, tocaba música cristiana con rock, y a mí eso me empezó a molestar mi espíritu, mi espíritu estaba perturbado cuando yo iba, mi espíritu se molestaba, y yo decidí cambiar de iglesia, convertir a otra iglesia. Pero yo pienso que no es una iglesia adecuada, donde hacen liberaciones, donde pueden ayudar con mi programa. Y yo decidí meterme a internet, me metí a internet, y yo puse, ¿dónde hacen liberaciones en el palco, Texas? Y a mí, me dio a dar con usted, que decían liberaciones, no sé, algo, como liberaciones, talidad. Entonces yo me metí, comencé a mirar, y empecé a leer todo lo que decía allí, y todo lo que yo leía, y los síntomas también que decía allí, síntomas de, no sé si decía de demonios o algo, eran similares a los míos. Y yo decidí llenar la aplicación, y dije, si Dios, si es mi tiempo, y si Dios quiere que yo ya sea liberada, porque yo sí creo que tengo algo. Mire, pastor, cuando yo me pongo a orar, a veces que no puedo orar, porque me entra un sueño pesado, que en cuanto yo me hinco, me empieza a dar un sueño, entonces también en mi trabajo, en mi escuela, estoy sentada y estoy poniendo atención a mi maestro, y de repente me empieza a entrar un sueño, y no entiendo por qué, sino que cuando yo comienzo a orar, y yo le ordeno a aquellos que se vayan, que me dejen en paz, porque a veces también escucho voces, y escucho voces que me dicen que haga daño, a mis niños, y yo no, yo las ignoro, porque yo entiendo que la voz de uno es cochina, pero uno tiene que bajarse los sacos, y uno le tiene que ver a dar a Dios, y no al hombre. Pero yo soy necesita, yo fui a hablar con usted, por el internet, y...